¿Qué es el Ministerio de Justicia? Uno requeriría una modificación de la Constitución y otro dicen que no. ¿Es necesario modificar la Constitución? Si no toca aspectos jurisdiccionales, no. Pero yo quiero también preguntarme lo siguiente. Si no es para funcionar jurisdiccionales para lo cual le requerirían modificar la Constitución, todo lo que tenga que ver con manejos de dinero, temas administrativos, todo aquello que está bajo la supervisión del Ministerio Público, el tema carcelario y otras más, que el Ministerio Público mal o bien maneja a través de sus departamentos administrativos correspondientes, haciéndole depender para todo el requerimiento de recursos de un funcionario directamente designado por el presidente, se fortalece la independencia del Ministerio Público. porque eso como que nos pega. Yo quiero que tú seas independiente, pero para tú gastar cinco centavos me lo tienes que pedir a mí. Entonces, ¿eso fortalece tu independencia? Bueno. No, pero es una pregunta. Pero tú eres el que está entrevistando, pero yo te preguntaría, la gente está viendo esto, la respuesta es una sola. ¿Cuál es? No, no se fortalece, Greiber. Doctor, en estos días una subsecretaria que el presidente de la República le dio la categoría, la altísima categoría de un presidente de la República, recibiendo una subsecretaria de un tema específico del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el tema de la migración, ese tipo de cosas, ha dicho, ha hecho una petición que ha creado un revuelo en el país sobre el tema de la protección a los ilegales haitianos y descendientes de haitianos. ¿Qué usted cree? Bueno, que estoy esperando la respuesta del gobierno todavía, a ese atrevimiento. Claro, van a tu casa y te faltan el respeto en tu casa. Lo menos que tú esperas es que el dueño de la casa responda o alguien cercano a él. ¿Respondieron? No le he visto, no. No, no respondieron. Esa es la respuesta mía. No respondieron. Quien debió de pronunciarse es mi gobierno. Haya o no votado por él, ese es mi gobierno, mi presidente, mis ministros. Pues yo soy un contribuyente, lo sueldo de ellos, lo pago yo, ellos son empleados míos, y tuyos, y de ustedes. Y ahí se le faltó el respeto al país. Y así a sus autoridades. Pero se le faltó el respeto a todo el pueblo dominicano que con sus impuestos subvencionan billones de pesos y sus equivalentes en dólares a una población extranjera que agota sus recursos en materia de salud. Una parte importantísima de la educación que destruye los recursos boscosos porque Haití consume siete millones de pies cúbicos de madera todos los años de los bosques dominicanos que arden carbonizados en los anafes de Haití. Que por el dumping salarial por sobre oferta ha minado el valor del salario desplazando a los más humildes dominicanos que obviamente desarticula todo el aparato de seguridad social que atiende sin copago a esa población migrante en tema de salud que genera desempleo y que por hacinamiento por la migración también está generando un tema de delincuencia además de la violencia que hay. Entonces eso es lo que está pasando. De eso que hay para escribir tomos pudo haberse referido del impacto que tiene. ¿Qué más solidaridad quiere la comunidad internacional que República Dominicana tenga con Haití? Sí, porque se debe dar hasta que duela decía la madre Teresa pero nosotros hemos dado hasta lo que no tenemos porque todos estos impuestos que pagamos no alcanzan y los festivales de préstamos para mantener la operatividad del crecimiento económico y los planes de gobierno son préstamos que no pagan los haitianos terminamos pagándolos nosotros también. O sea, nosotros pagamos lo que tenemos más lo que buscamos prestado para ayudar a Haití. Nadie habló de eso y para que se tenga el descargo en la propia casa de nuestro jefe de gobierno del que votamos los dominicanos decirle eso en su cara y que tenga que quedarse él callado una funcionaria de cuarta categoría. O sea, realmente para mí fue muy enojoso como dominicano y yo me he quedado esperando la respuesta. Ahí en algún momento porque yo recuerdo que desde la era de Balaguer se ha estado pidiendo los famosos campamentos campos, campamentos de humanitarios, de refugiados. ¿En algún momento van a presionar tanto que haya que ceder? Bueno, pero que el gobierno que consiente una cosa como eso va a crear una situación de inestabilidad. El gobierno que asuma eso va a generar una gran inestabilidad política porque los dominicanos no nos vamos a quedar de brazos cruzados. O sea, cuando tú desarticules el territorio nacional porque el plan de contingencia para flujo masivo migratorio que se prepara financiado por el Departamento de Estado norteamericano y se mantiene como un documento clandestino quien lo demanda es quien te está hablando el país lo conoce porque quien lo ha denunciado es quien te está hablando y junto con otros abogados grandes dominicanos Hugo Izalgue, José Miguel Vázquez vamos a los tribunales a demandar eso que estamos esperando que el Tribunal Superior Administrativo falle eso porque esto es un nivel de irresponsabilidad supina que hay claro porque aquí la gente le gusta tú no viste que el Tribunal Superior Administrativo se congratula a recibir los premios de una de estas organizaciones humanitarias porque dictó una sentencia en materia de refugio pero ese caso es de enero y el fallo de la acción directa de la acción contra el recurso condicionado administrativo contra el plan de contingencia ¿dónde está el fallo? no está porque es un tema de irresponsabilidad obviamente yo no puedo sustituir al juez ni puede pretenderse que lo que estoy diciendo es para presionar ¿qué capacidad de presión puede tener un simple abogado? que es de lo único que se precia es ser un ciudadano dominicano pero lo siento pesimista doctor usted no era así no, no a ver yo todos los días me levanto con el mismo ánimo de pelear pero sabiendo con quién estoy bregando ok, muy bien doctor a ver los 300 espartanos que se pusieron en las termópilas sabían que iban a ser derrotados pero a ellos lo mataron peleando porque cuando se me gasten las balas les doy con la culata cuando se rompa la culata pedrada y cuando no a trompada y si lo único que me queda es la boca a mordida hasta el último ánimo aún sabiendo aún sabiendo es el castillo pantalón que yo conozco bueno, pero lo que te quiero decir pero con conciencia porque yo prefiero esperarlo mal y que sea lo bueno lo que me sorprenda me encantaría un presidente que ponga sus ejecutores donde puso sus palabras me encantaría ok, ya, muy bien mire hemos conversado durante todo este trayecto de temas diversos usted siempre es tan abundante de conceptos y aborda los temas de manera directa y de frente le voy a hacer la última pregunta del bolsillo si usted maneja el dato o la información si no la maneja pues me la entrega y lo dejamos así mire si lo puede ah, por eso la página en blanco sí, eso es posible yo creo que eso es posible obviamente habría que corroborarlo yo creo que múltiples funcionarios que no sabe lo que usted ha leído sí, sobre si jueces incluso de altas cortes de la suprema de manera específica le han retirado visados actualmente por la alegación consular norteamericana eso no me sorprendería no lo sé pero si fuese así no me sorprendería ¿por qué? porque el tema del retiro de visados es entendido como un mecanismo de presión por el gobierno norteamericano para autoridades que ellos entienden o han actuado mal o no son complacientes por ejemplo a un presidente de la junta central electoral les retiraron el visado norteamericano porque él no complació a la alegación norteamericana asentando como dominicano cientos de miles de ciudadanos extranjeros Roberto Rosario que le caerá mal a muchísima gente pero tuvo los pantalones y la responsabilidad a decirle pero entreguenle ese pasaporte ahora mismo es más manden a buscar el oficial y manden a buscar el privado mío también para cancelármelo porque si ese es el precio de una visa la indignidad yo prefiero entregar la visa atención no estoy hablando de él en otros campos estoy hablando de un caso muy específico es decir el gobierno norteamericano utiliza esto como mecanismo de presión pero también hay gente que tiene un proceder que quizás el único reducto que tiene es el cancelado de una visa y si se hace público el demérito que eso implica por las suposiciones en la población de que eso es vinculado a otros a hechos bochornosos que aunque queden impunes son como una especie de baldón una sombra sobre la trayectoria y honra de la persona que le es retirada la visa muchas gracias doctor gracias a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo encuentro casi personal gracias por ver el video y Gracias por ver el video.